El Salvador tuvo la triste realidad De ser el escenario posiblemente del último conflicto en nuestro continente de la Guerra Fría En El Salvador, tanto Rusia como Cuba, como el gobierno nicaragüense Decidieron involucrarse en la guerra de nuestro país Y así lo hizo también Estados Unidos Los salvadoreños por lo tanto venimos de un conflicto Que no tiene precedentes en la historia latinoamericana Y que no son miles, sino decenas de decenas de miles Con las que los salvadoreños sufrieron este conflicto En esta circunstancia He considerado yo siempre Como jefe de Estado de El Salvador Que la forma más justa para una sociedad en esta circunstancia Es lograr la paz Es la forma de hacerle, la mejor forma de hacerle justicia A una sociedad que sufre lo que ha sufrido El Salvador Por lo tanto los salvadoreños Trabajamos por lograr esa paz La conseguimos a través de unos acuerdos Que son un enorme éxito al mundo Y un ejemplo al mundo De cómo se puede terminar un conflicto Y hemos considerado Que la prudencia Y que El olvidar Esos momentos de la guerra Y tratar de perdonarnos Es lo mejor que podemos hacer para nuestra sociedad Por lo tanto Señor Castro Es absolutamente intolerable Que usted Involucrado en la muerte de tantos salvadoreños Por lo tanto Señor Castro Es absolutamente Inintolerable Que usted Involucrado en la muerte de tantos salvadoreños Involucrado en la muerte de tantos salvadoreños Por lo tanto Señor Castro Es absolutamente Inintolerable Que usted Involucrado en la muerte de tantos salvadoreños Que usted Que entrenó A muchísimas personas Para matar a salvadoreños Que usted Que entrenó A muchísimas personas Para matar a salvadoreños Me acuse Me acuse A mí De estar Involucrado en el caso De Luis Posada Carriles Una cosa es Que un terrorista Delincuente Entra a un país Compró Una cédula falsa En el Salvador Por cierto Doña Mireia Nuestros servicios De la policía Salvadoreña Le han dado Toda la información Posible Al gobierno de Panamá Y nos ponemos A su disposición Para procesar Y hacer justicia En este caso Pero una cosa es Que reconozcamos Que hay actos de terrorismo Y busquemos los mandatarios Ver cómo lo resolvemos Otra cosa es Que usted tome la palabra Y en este foro Acuse al gobierno Del Salvador De estar protegiendo Estos actos criminales Eso es absolutamente Intolerable Especialmente Viniendo de usted Especialmente Viniendo de usted Eso es Absolutamente Intolerable Especialmente Viniendo de usted Hemos tenido Paciencia con usted Señor Castro Hemos tenido Paciencia con usted Señor Castro El año pasado Usted acusó A mi gobierno Permítame terminar El año pasado Usted acusó A mi gobierno Permítame terminar Permítame terminar El año pasado Usted acusó A mi gobierno De estar preparando De que mi gobierno Estaba Protegiendo Involucrado En un asesinato Que se iba a perpetrar Contra el señor Chávez Hemos tenido Paciencia con sus Declaraciones Pero lo que usted Ha hecho hoy Aquí Es absolutamente Intolerable Nosotros Nuestro gobierno Jamás Y yo como presidente Jamás Nos vamos a poner Del lado del terrorismo Sabemos Sabemos Que los terroristas Ocupan Nuestros territorios Y estamos dispuestos A ayudarle Ayudarle a quién Ayudarle A Cuba Y al pueblo Cubano A que Termine Estos actos Ayudarle a quién Ayudarle A Cuba Y al pueblo Cubano A que Termine Estos actos Y que si hay un peligro Para Cuba Siempre nos hemos Ofrecido A ayudar Que si hay un peligro Para Cuba Siempre nos hemos Ofrecido A ayudar Pero que usted Me acuse a mí En este foro De que yo Tengo responsabilidad En el caso De Luis Posada Carriles Después de que usted Tuvo Tan cruel Sangrienta E inaceptable Responsabilidad En la guerra Del Salvador Es absolutamente Intolerable Después de que usted Tuvo Tan cruel Sangrienta E inaceptable Responsabilidad En la guerra Del Salvador Es absolutamente Intolerable Después de que usted Tuvo tan cruel, sangrienta e inaceptable responsabilidad en la guerra del Salvador es absolutamente intolerable.